Bueno, mi gente, esto del coronavirus y la cuarentena, de no tener ningún baile, me tiene preocupado. Voy a ponerme mi mejor gala y voy a dedicarme a otro negocio. De ahora en adelante seré un empresario. Abriré mi propio restaurante aquí, sí, aquí en la casa. Tremenda idea. Buenas noches, bienvenidos al día en la noche. Buenas noches. La recomendación de la casa, tenemos pasta, pasta y pasta. ¿Qué es lo que es pasta? Bueno, mi gente, la parte es difícil. No tengo empleados todavía. Tengo que atender a la gente, ser el anfitrión, el dueño y lavar los platos porque me dejaron su. Aquellas se fueron para arriba. El jueguito terminó aquí. Miren, disfrútenlo en familia. Mientras estemos en cuarentena, disfrute su hogar. O sea, no quédese en su casa, disfrute su hogar. Son dos cosas diferentes, mi gente. Wow, miren lo que me dejaron aquí. Qué reguero. ¿Qué es lo que me queda? Estabar la moeda. Gracias por ver el video.